Represento a los que llevan la música por temblor, se alza la rumba, vamos por lamento. Levántate, que la vida es corta, renuévate, que lo demás no importa. Gracias por estar con nosotros, yo feliz de la vida porque hoy es lunes lleno de optimismo, de positivismo recargado el fin de semana, espero que su fin de semana haya estado cargado de alegría, cargado de positivismo y no solo eso, que ha descansado bastante el día de hoy, vengo feliz porque vengo con mi segmento de Magui, les voy a traer una sopita deliciosa y simultáneo una receta extra rica, deli, super sabrosísima. Quiero que me acompañen a mi cocina, vamos a cocinar rico, 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 hoy haciendo esta receta deliciosa a nombre de Magui. Como pueden ver, son recetas bastante simultáneas, bastante buenas, bastante ricas y para aquello de que muchas veces no tenemos mucho tiempo, este producto señores es fabuloso. También agradezco el patrocinio a Ámbar, que es el mejor aceite de soya que existe, que yo lo recomiendo porque hoy en día cuido la salud de mi familia y cuido nuestra salud y por ende tengo una muy buena nutrición. Estoy feliz porque puedo llegar a su casa, gracias por ser parte de nuestros sueños, gracias porque nos mandan un sinnúmero de agradecimientos y de felicitaciones desde las redes sociales, ese es nuestro termómetro, le digo yo a Shirley, nuestra productora, porque es donde nos envían toda esa muestra de cariño, de amor y por supuesto no hacemos esta receta por eso con las manos, sino que las hacemos con el corazón. Vamos a arrancar entonces, yo quiero que usted tome papel y lápiz y apunte esta deliciosa receta, pero antes veamos lo que nos dice Maggi, veamos. Para hacer esta receta de cola de res Maggi necesitamos un sobre de cola de res Maggi, una lata de hongos enteros, una zanahoria, una chiltoma, medio litro, perdón, media libra de frijolitos verdes, una cebolla morada, un puerro, una cucharadita de romero, un cuarto de cucharadita de tomillo, cuatro cucharadas de aceite, por supuesto ámbar, mucho amor, pero demasiado amor para hacer esta receta y si la tiene ya las recetas, vamos a cocinarla. El puerro, muy buena pregunta, nos dice Shirley que es puerro, les comento que este es opcional porque hoy que lo estaba comprando en el supermercado vi que tiene un precio un poco elevado y realmente pues se nos salió un poco del presupuesto, pero si usted tiene la alternativa de hacerlo con este género es delicioso, delicioso, delicioso. Simultáneo vamos a hacer una receta en minutos también, bastante rica. Vamos a empezar primeramente con uno de los géneros, voy a partir, como yo voy a hacer solo para una sola porción, voy a partir la zanahoria que yo ya la traigo bastante limpia y la voy a cortar en julianas, pero no una juliana tan grande, sino una juliana pequeñas y luego, luego dentro de las recetas tenemos hongos enteros, si acaso usted tiene hongos frescos sería fabuloso, sería súper mejor, pero yo siempre siendo muy conservador en mi presupuesto, yo le agregué hongos enteros, pero enlatados, espero que esta receta usted la prepare en familia y la comparta con sus seres amados. Voy a cortar entonces en juliana y luego, luego lo voy a partir por la mitad, así que espero que usted esta semana también esté llena de optimismo, llena de felicidad, espero que a partir de hoy, como siempre declaro yo por las mañanas, a partir de hoy voy a ser el mejor día de nuestros mejores días de éxito y voy a darle vida a nuestros sueños. Voy a seguir cortando, entonces, finamente, me gustaría que los detalles me los tomara paso a paso para que los televidentes vean cómo cortamos finamente, usted tiene que tomar, porque muchas veces nos hacen esas preguntas, ¿qué pasó?, ¿cómo es el corte?, ¿cómo lo hace?, ¿qué bonito que queda la presentación? Por eso es tan importante que usted vea paso a paso esta deliciosa receta. Observe cómo ya va tomando forma todos nuestros ingredientes. Yo, para ganar tiempo, voy a tomar temperatura y voy a agregarle agua. ¿Qué cantidad de agua? Aproximadamente cuatro tazas de agua, cuatro tazas de agua para vertir un sobre, como este que tengo el día de hoy, pero yo voy a seguir con mis vegetales, voy a cortarlo. Mientras toma temperatura, tal vez voy a conectar la cocina, voy a tomar el tiempo para darle cierta temperatura, pero yo voy ganando tiempo con esto de la zanahoria. Voy a cortar las cebollas. Vamos a cortar finamente. Observen cómo es importante, porque yo insisto tanto a nuestros camarógrafos que tomen los detalles, muchas veces vemos una receta y, por ejemplo, decimos, bueno, qué bonita la textura que quedó, o qué bonito cómo se ve el plato, o me han dicho también, muchas veces me han dicho, chef, hizo su receta, pero no me quedó con la textura que se veía, ni mucho menos, sino que tomó totalmente otro rumbo. Muchas veces nos pasa por, digamos, el corte en los vegetales, tal vez no hacen cortes realmente como tienen que hacer, muchas veces los géneros también no son los óptimos, muchas veces ponemos en el GDC las recetas, y no son las que usualmente nosotros indicamos, sino que, o cortamos, en este caso yo estoy trabajando solo con Juliana. En el caso de, una vez me dijo una señora, mira, me salió y me quedó un chacuatol, me dijo, me dio muchas gracias, le digo, oye, ¿y cómo cortó los vegetales? Me dice, no, es que los corté todo en cuadritos, y le digo yo, pero ¿cómo todo en cuadritos? ¿Usted me vio cortando en cuadritos? Y es por ello que nosotros insistimos tanto en esto. Lo que son los hongos enteros, les explicaba, si usted los tiene frescos, súper mejor, yo los voy a dejar tal cual, como vienen, simple y sencillamente, los voy a saltear un poco. Cuando usted vaya a trabajar con el puerro, recuerde quitarle la raíz, esto si acaso le serviría para algún fondo, ahí sí le sirve perfectamente bien, pero si no, simplemente lo puede desechar. Va a cortar el puerro, el puerro le da un sabor exquisito, cuando estaba leyendo esta, estudiando esta receta, me llamó mucho la atención a la hora de usar el puerro, porque el puerro se utiliza mucho en la sopa minestrone, le da ese sabor exquisito, y también hay un fondo, o una sopa, o un caldo, que es 100% de puerro, que se hace elaborado 100% de puerro, y es delicioso. Como pueden ver, yo ya tengo aquí primeramente la cebolla, luego, luego tengo lo que es zanahoria, cebolla y puerro. Voy a tomar una chiltoma como esta, yo estoy ocupando una chiltoma bastante grande para relleno, pero usted puede ocupar una chiltoma de esas que venden en el supermercado, que se producen en nuestro país, y le sale mucho más económica, más o menos unas tres rodajitas voy a dejarles yo, y de igual forma, voy a cortarlo en julianas, esto con el sentido de que queden enteros los vegetales, y a la hora que usted esté probando, ese crujir exquisito sea explosivo en nuestra boca. Vamos a cortarlo en julianas, observe cómo queda por completo, ya tengo primeramente el aboro, eso es una de las cosas importantes en la cocina, que debemos elaborar primeramente el mesamblas, para posteriormente hacer, tener listo todo y empezar paso a paso. Observen lo que tengo yo por acá, que me llamó mucho, mucho la atención, son unos frijolitos verdes, observen que rico, estos son frescos, usualmente hay frijolitos también, unos importados que le llaman vainicas, estos frijolitos son los que nosotros producimos, son mis favoritos, realmente, es uno de los géneros que en este caso, creo que no debe faltar, porque es el que le da el toque especial, vamos a quitarle solo las puntas, se las eliminamos y lo vamos a cortar en pequeños trozos, esto le va a dar un gusto bastante rico, y yo sé que más de uno, hoy es lunes, que más de uno amenació con esa cruda, definitivamente, y nosotros los nicaragüenses tenemos esa costumbre, de verdad, de consumir los lunes sopa, es muy típico ver en todas las comiderías, en los restaurantes, y uno de los platos que más se mueve, es lo de la sopa, yo creo que esto es una cuestión de tradición, me parece, ¿verdad? pero es una tradición rica, una tradición, de esas tradiciones que hay que seguir definitivamente, tengo ya el agua tibia, antes que reviente el hervor, yo le voy a agregar, lo que es, mi sopa, en este caso, le agregué una crema de cola de res, primeramente para sacar un fondo, esta es mi base, la voy a dejar hirviendo por 7 minutos, y posteriormente voy a empezar a ingresarle todos los géneros, ¿cómo empiezo con los géneros? con los géneros empiezo con los más gruesos, primeramente con la zanahoria, posteriormente le incorporo los frijolitos verdes, posteriormente le agrego el puerro, luego la chiltoma, y por último la cebolla, para que me quede con una textura bastante adecuada, vamos a pausa comercial, no se mueva porque el día de hoy, estamos lunes, estamos con todo el poder, haciendo una exquisita sopa, a nombre de Magui, ya venimos.